La demanda era cuál, era la protección de las niñas y niños de la comunidad guayú que estaban muriendo por desnutrición. Era tal la desprotección de toda la comunidad y hambre de todos los miembros de la familia que era inevitable enfrentar la tragedia. Era algo dramático y era además una revictimización que muchas de estas comunidades enfrentadas a una dificultad tan grande por esta combinación de la falta de coordinación institucional, falta de políticas, tanto locales como nacionales. La corte avanza y la sala toma una decisión de protección en especial del derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua y el derecho a la salud. La sentencia es un hito histórico para el pueblo guayú. Desde el esfuerzo que se ha hecho de la Corte Constitucional para entender la problemática estructural que afecta al pueblo guayú. Y de hecho ha abierto unos caminos para que posiblemente esas soluciones puedan llegar a través de un diálogo genuino con las autoridades tradicionales del pueblo guayú afectadas por esta situación en los municipios de Uribia, Manaure, Río Hache y Maicao. Las niñas y los niños de la comunidad guayú tienen el mismo derecho a sobrevivir que los demás niños y niñas de Colombia. Y ese es el derecho que están obligados a cumplirle las autoridades y que la Corte hará todo lo posible, lo sé, para que esas niñas y niños gocen efectivamente de sus derechos. Para nosotros, como pueblo guayú, la sentencia no deja de ser la luz de esperanza que se abre en este camino. Porque realmente la solución al problema de los niños, como ya decimos, son soluciones a problemas que estructuralmente e históricamente vienen afectando al pueblo guayú. Por lo tanto, el tema de agua, que es fundamental, el tema de alimentación y salud, son soluciones que aún no llegan y nosotros confiamos en que teniendo la Corte Constitucional de Colombia, el máximo tribunal de Colombia, la competencia para hacerle seguimiento a esta situación, consideramos que es la única oportunidad que tiene el pueblo guayú de salir adelante en esta situación. Gracias por ver el video.